Bienvenido emprendedor, el día de hoy nos llegó otro paquete el cual vamos a estar abriendo El día de hoy nos llegó esta belleza que es para este micrófono de hecho Editamos dos para tener repuesto y vamos a ver que tal graba el audio con este nuevo aditamiento de Blue Yeti Esta compra se hizo en Mercado Libre, vamos a ver la página de Mercado Libre y vamos a ver donde hicimos la compra del filtro Aquí está, el filtro llega entre el 25 de marzo y el 23 de abril y llegó el 20 de abril Vamos a ver los detalles de esta compra, fueron dos productos, fueron dos filtros los cuales estamos actualmente utilizando Fueron $281 pesos por el producto, la compra se hizo el 5 de marzo, estamos a 20 de abril Quiere decir que fueron 5 de marzo, 5 de abril fueron 30 días, del 5 de abril al 20 de abril son 15 días, estamos hablando que son 45 días Lo que tardaron en llegar estos filtros para el Blue Yeti desde Asia Vamos a ver el anuncio donde lo compramos Puedes ver es el filtro que ya viste que abrimos, filtro POD para Blue Yeti Y en este caso, aquí dice que el envío es internacional y que llega entre el 26 de mayo y 16 de junio Porque en esta opción estoy viendo otra vez la publicación Lo que creo que revisas es que el producto viene desde China Y aquí viene sin costos de importación Cuando voy a hacer la compra, no comidas el error que cometió también yo en el video anterior de e-commerce Que hice una compra, no revisé el método de envío y me salió más caro el envío que el producto En este caso aquí también puedes ver los impuestos que vas a pagar, dice sin costos de importación Si este producto pagara a lo mejor costos de importación Lo más probable, como cuando se hizo la compra del Blue Yeti Que vas a ver ahorita a continuación Es que te cobren el 16% de IVA nada más como costo o impuesto de importación El Blue Yeti también lo compramos por mercado libre Si revisas el producto costó 5.227 Y dice importación 836.38 Si multiplicas los 5.000 que te acabo de mencionar por la tasa del 16% Que es el costo que te cobran por las importaciones pequeñas Por paquetería Te va a dar como resultado los 836 pesos de importación que hice ahí y el subtotal Vamos a ir a la publicación Si fijas en la publicación no te sales apartado Tendrías que agregarlo al carrito, comprarlo para que te salga todo lo que te comento Como te hemos dicho, estamos revisando estas compras pequeñas para uso personal Para que te des cuenta que si se pueden importar Y te estamos diciendo que tienes que tener cuidado para que no cometas los errores Y te salga más caro un envío y no puedas importarlo Recuerda, somos logística ¡Gracias! 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 ¡Gracias!